¡Muy buenas a todos! Vamos a continuar nuestra épica aventura en Hyrule, ya que esta historia está lejos de terminar incluso después de la derrota y desaparición de Zia, ya que justo después de eso apareció el verdadero mal de Hyrule, el mayor mal de toda la leyenda de Hyrule, el mismísimo Ganondorf, el rey de la oscuridad y legítimo portador de la Trifuerza. Y parece que esta vez vamos a... a vivir una batalla junto a él en el desierto de Gerudo, un sitio... que tiene mucho que ver con la leyenda de Ganondorf. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver la ¡Gracias! ¿Qué pasa? Esto es un gran tipo de guerra. ¿Le has tenido un gran motivo de la batalla? ¿Por qué está en hecho? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? Si, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es lo que pasa? ¿En serio? ¿Eso es lo que más? ¡¿Es lo que se pasa? ¿Sale? ¿Desde? ¿No? ¿Hm? ¿Hm? No hay que comer... Pero, Restos... ¡Nos vemos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Qué te lo has creído? Desaparece. ... technos de delgad... ¿Dónde está el lagarto? ¿Que Sikh? Si m'y piensan, ¿hom? ¡Mamá! Ixi-hom?! Ese de peso suelta en ha копioidad... ¡ persönlich de algun lado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ah, otra vez. Bombas van. Ahora ya sí. En serio, es que es imposible no disfrutar de esto. Vale, ahora vamos a por... Sí, a por este puesto de control. Aquí tiene que haber uno. Ahí está el capitán de la guardia. En serio? Y aparece en el otro lado de la escultura. Venga ya. Venga ya. ¡Pero no tenemosprudencia! ¡No sonrisa! ¡Pero no tengo sabrosa! ¡Pero no he dado cuidado para esta zona! Bueno... ¿Es posible que se haga ni una caja de opción? Hey, está todo junto. ¿A que tiene que cerrar? ¿Qué que se tiene que cerrar? ¡No! ¡Que qué que se le da! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Ahhh! ¡Que decepcion! Vale, vamos a ver... Ahí tenemos a Grahim. Justo a tiempo, sí. ¿Tanto te costaba vencer a ese enemigo, Grahim? ¡Oh, ya decía yo! ¡Y ahora tenemos que ayudar a Zant! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! ¡De nada, Zant! ¡De nada! ¡De nada! ¡Déjalo, déjalo! ¡Qué mal rollo! ¡Vale, vamos a rescatar a los ferrus! Bueno, vamos a someter a los ferrus, corrección. ¡Aquí en ferrus! ¡Vamos a escalar! ¡Vamos a escalar! ¡Vamos a escalar! ¡Muchas opciones! Ganon, ¿dudo? Ah, creo que le llamaré Ganon, así me ahorro tener que decir el nombre completo. Vale, Ganon, vamos a por la última prisión. ¡Ah, en serio! ¿En serio? ¡Ah, en serio! ¡Ah, en serio! Vale, otro bastión que tenemos. Vamos a recuperar el que hemos perdido y desde después y así a por los Aeralfos. ¡Ah, en serio! ¡Ah, en serio! ¡Ah, en serio! ¡Ah, en serio! Aunque ya que estamos aquí, no sé si deberíamos acabar con el Rey Dodongo. ¿De qué me sonará a mí esto? Bueno, primero, ¿qué se le va a hacer? Vamos a conquistar el bastión, después a por los Aeralfos y después, si eso ya acabar con el Lagarto Gigante. ¡Ah! 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 ¡Ach! ¡Adiós! ¿Eso está listo? ¡H profitable! ¡Ah! ¡Pero no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¡suscríbete! 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 Antes de que se junten, vale, es una buena idea ¡Ahhh! ¡Dios! 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 No sé ni qué decir, eso ha sido increíble. Vale, a ver, vamos a ayudar a Zant. Eso quiere decir que vamos a ir primero a por el rey Dodongo. Dodongo, vale, las bombas. ¡Ey, grandullón! Tenemos algo para ti. No, era para que te las tragaras. ¡En serio! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, esto... Sí, terminemos con el rey Dodongo. Ya está. Bueno, nadie puede vencer a Ganon. A ti y a Zant, vamos, eso es otra cosa. Ahora ya solo queda la mala hierba. ¡Bua! Ahí se ha pasado. Ya verás cuando te pillemos. Ahí estás. Espera, si no es la mala hierba quien está lanzando esas cosas, ¿quién es entonces? ¡El boomerang, el boomerang! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Vale, tres cabezas. Falta una. ¡Venga! ¡Venga! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Ya está! ¡No hagas el canal! ¡Quieta! ¡Conseguido! ¡Ha ha 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 ha! ¡No se puede. ¡Es un gran estrés! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede. ¡¿Qué tal?! ¡No se puede. ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!